Muy buenas tardes o buenas noches amigos de Asadón Blue, ¿cómo están el día de hoy? Esperamos que todos y cada uno de ustedes se encuentren de la mejor manera, que estén descansando en casita al lado de su familia o amigos, despertando o a punto de dormir, ya sea que nos vean en la mañana o en la noche, los dejamos con el video para que pasen un rato de risas y agradecerles como siempre por todo su apoyo. Incluso hasta estaban en las calles del vecindario tomando cerveza, haciendo fiesta, tocando música, etc. Un desmadre total. Y como era de esperarse, llegó la policía a cerrar el evento y correr a todas las personas. Y aquí es donde voy a hablar claro. Ese evento fue un desmadre y organizarlo en una zona residencial, una falta de respeto total. Y lamentablemente por actos como ese, es que tanta gente nos odia en este país. Porque hay algunas personas en nuestra comunidad que no saben respetar las normas y creen que pueden hacer lo que se les pegue la rechingada gana. Una cosa es hacer un evento grande en un rancho aislado o en un sitio privado. Pero ya tener un evento así en una zona residencial es pasarse de lanza. ¿Qué crees que van a pensar los vecinos de José Torres al ver a tanta de nuestra gente en las calles haciendo un desorden total? O es más, ¿cómo se sentirían ustedes si un domingo, su día de descanso, llegaran cientos de personas a su vecindario a hacer desmadre y bochinche? ¿Estarían contentos? ¿Creen que eso nos da una buena imagen? No mi gente, van a pensar que somos unos irrespetuosos, una escoria y nos van a odiar. Obviamente no está bien que nos generalicen, pero lamentablemente así piensa la gente. Así que si queremos que este país y su gente los respeten, nosotros también tenemos que respetar. Parte de eso es seguir las normas establecidas y ser conscientes de nuestros actos. Pero bueno mi gente, ya saben, se tenía que decir y se dijo. Les recordamos que nos ayudan mucho compartiendo nuestros videos en las diferentes plataformas de redes sociales. No olviden suscribirse para estar siempre bien informados y recuerden que ustedes y nosotros somos Asadón de Palo. ¡Suscríbete al canal!